Recientemente, la Secretaría de Cultura en el Estado de Querétaro, a través del Centro de las Artes de Querétaro, presentó su convocatoria Habitando Territorios 2022, que busca invitar a las compañías y grupos independientes en danza, teatro, artes circenses, performance o bien a productores, actores, coreógrafos y creadores. La intención, brindarles un espacio para presentar un proyecto en formación, entrenamiento o producción artística que deberán desarrollar del 7 de febrero al 16 de diciembre de este año. ¿Te interesa participar? Tienes hasta el próximo 28 de enero para presentar tu solicitud y se publicarán los resultados el día 2 de febrero próximo en la página oficial y redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado y del Centro de las Artes de Querétaro. Los trabajos que se postulen deben incluir cultura inclusiva, identidad estatal y municipal, relaciones internacionales, desarrollo artístico y cultural, así como apegarse a los objetivos de la Agenda 2030, ya sea por medio de un taller, curso o becas para artistas recién egresados, una presentación artística o intervención.